Un foro sobre políticas de inclusión social en favor de las mujeres organizadas se realizó en el Congreso de la República. Se propuso además una alianza estratégica para el cumplimiento pleno de sus derechos. La congresista Claudia Coari, organizadora del evento, consideró que en algunos sectores de la sociedad aún se practica la discriminación contra la mujer. Por ello, exhortó a sus pares a capacitarse para una mejor y mayor participación en los diversos campos del quehacer nacional. Día a día, preocupando de qué manera vamos a hacer llenar la olla que necesita para hervir. Entonces, pues, más nos preocupamos las mujeres. En la casa lo que necesitamos más las mujeres. Y veces, muchas veces, eso pocos se toman en cuenta. Todavía hay esta discriminación para las mujeres. No siempre, en totalidad. Bastante que nosotros hemos hablado en cada una de nuestras organizaciones y en las provincias principalmente. Donde yo vengo de un sector de la comunidad campesina. Cuando nos decían las mujeres al poder. ¿Qué van a poder las mujeres? En otro momento, exhortó a las mujeres a reconocer su valía e importancia dentro de la sociedad, la familia y en la economía del país. Asimismo, les pidió una mayor participación en las organizaciones sociales. Ana Cárdenas, presidente de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y Desarrollo Integral, demandó la permanencia de los programas sociales. Participaron en el evento representantes de organizaciones de mujeres de diversas regiones del país, así como especialistas en el tema de género.